Hola hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Bueno, volvemos después del video con Hikaru Ya vieron la paliza que me dio, pero bueno, acaba de ganar el torneo Bueno, empatado con Magnus Y sí, sin duda está demostrando que está jugando a un nivel durísimo Hikaru Yo la verdad es que estaba apoyándolo, quería que ganara Hikaru Pero bueno, al final quedó empatado con Magnus, está muy bien Bueno, hoy vamos a ver la partida que jugué contra el gran maestro Armand Mikaelian Por aquí les dejo una foto Un jugador bastante fuerte, 2485 de los FIDE 2750 en elo de chess.com Y creo que es una excelente partida para ver cómo jugar el muro de piedra con negras Para sacar unas buenas ideas de cómo jugar esa apertura, de cómo poner las piezas Y es que en esta partida hago una idea de jugar DxC4 Que no es tan habitual en el muro de piedra, ya que usualmente lo que se busca Es hacerse fuertes en la casilla E4 O sea, esa es la idea habitual en el muro de piedra Con los peones de D5 y F5 Entonces, abandonar el control de la casilla E4 Por medio de la jugada DxC4 No es tan habitual Pero bueno, vamos a observar en esta partida Que es una idea que de vez en cuando tenemos que tomar en cuenta Sobre todo relacionada al salto de un caballo A la casilla D5 Así que bueno, ya no los entretengo más Vamos a ver la partida Mika Elian, un gran maestro de 2700 Así que vamos Vamos que acabamos de jugar contra Hikaru Y eso nos tiene que haber dado inspiración para afrontar el resto del torneo Vamos a seguir con la holandesa Que fue el repertorio que trajimos preparado hoy Vamos aquí con nuestra holandesa Vamos a jugar al fil D6 C4 Vamos a enrocar De nuevo la misma idea Vamos a retrasar la jugada C6 Para ver un poco cómo juega él Ahora me amenaza caballo B5 Así que ya tengo que jugar C6 Pero en muchas líneas este caballo en C3 No está colocado de forma idónea Así que esto puede ser interesante Al fil F4 Creo que de hecho esta es una de las posiciones Donde el caballo va mejor por D2 Así que voy a tomar Y voy a A tomar en C4 Creo que es una jugada muy interesante Tomar en C4 Darle la casilla D5 a mi caballo Y tratar si me deja De este peón sostenerlo Entonces Ahora mismo es una posición Donde él ya tiene algunas cosas De que preocuparse ¿Verdad? Y siempre es bueno darle Preocupaciones al rival Por ejemplo Voy a intentar defender mi peón Y de esa forma Ya lo estoy obligando A que tenga que preocuparse por algo ¿Verdad? Entonces ahora voy a Jugar A6 Ya vamos a pensar aquí un poco Que me está poniendo una decisión Que no es fácil En vista que si juego A6 Tiene peón por Peón por Y caballo por Y tras caballo por No veo clara esa posición Alfil B7 Caballo C3 Caballo por Peón por Alfil por Rey por Vamos a jugar B4 Me parece una jugada Correcta Hay que jugar con energía En la posición Ya que si sigo jugando Tranquilito Creo que me va a recuperar El peón Y va a quedarse con ventaja Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a tratar de Darle Una Vida a ese peón De esta forma Ahora lo defendemos Tenía que tomar Si tomaba con el otro peón Me hacía caballo por Y quedaba clavado Así que para mantener El peón de ventaja Vamos a tomar así Y ahora vamos a Sostener aquí Con A5 Y vamos a jugar Hay que tratar de Sacar piezas Miren Miren como voy a mejorar Esta torre Que es mi peor pieza De una vez Torre A7 Y la torre pasa Ya luego veré Que hago con el resto De mis piezas Quiero decir Por ejemplo Aquí Puedo hacer La jugadita A ver Como traigo piezas Como traigo piezas Torre F6 No Vamos a hacer G6 Una jugadita rara Muy rara Pero el objetivo Pero el objetivo Que tengo Es traer mi torre A G7 Y mi torre Desde G7 Creo que puede Aportar bastante En la defensa Alfil F3 Vamos a jugar Torre G7 Ahora mi torre Es una excelente Pieza defensiva ¿Cuál es la pieza Que debo mejorar Mi alfil? Mi alfil es muy malo Y su caballo Es muy bueno ¿Verdad? Su caballo Es muy muy bueno Vamos a Él quiere venir Con H4 H5 Vamos a jugar Torre F6 No Vamos a jugar Dama Dama D6 Primero ¿Cuál es mi idea? Caballo D7 Y comer E5 Si me deja Quiero eliminar Su caballo Es una pieza Que me está causando Dolores de cabeza Me está causando Muchos problemas Así que quiero Eliminarla Voy a eliminar Ese caballo El toma Así Vamos a mover La dama A E7 Ahora podemos tener Siempre ideas De F4 Dándole vida Al alfil Dándole vida A la torre Venimos con F4 Venimos con F4 Venimos con F4 Nos animamos Nos animamos Vamos a animarnos Vamos a animarnos Hay que activarnos No nos podemos quedar Pasivos No nos podemos quedar Pasivos Tenemos que buscar Contrajuego Vamos a intentar Comer en F4 Cambiarle damas Y luego Esta mayoría De peones Tenemos que utilizarla Creo que tenemos Una excelente posición Así que vamos A centrarnos Y vamos a ganar Esta partida No, no, no Espera, espera Casi hago un premus Sin querer Hubiese sido trágico Hubiese llorado Hubiese llorado De la tristeza H5 Vamos a comer En F4 Buscar el cambio De damas Cambiamos damas Come Comemos Y ahora cuidado Que este peón No se lo puede comer Este peón No se lo puede comer ¿Verdad? Entonces yo me estoy Comiendo este Yo también estoy sacando Al alfil F5 Que es una casilla Preciosa Y tenemos una posición Creo que ganadora Creo que tenemos Una posición ganadora Porque la estructura Se le está cayendo Bloqueamos el peón Vamos a bloquear Este peón pasado Vamos a meter Al alfil en F5 Buscar un torre por Y al fil E4 Vale, ahí lo evita Vamos a Jugarle un C3 Y vamos a tratar De crear un peón pasado Bueno, a tratar no Vamos a crear un peón pasado Vamos a crear un peón pasado Lo vamos a meter En séptima Y ahora va a tener Que resolver cosas Va a tener que resolver Algunas cuestiones Vamos a pasar Esta torre A B7 Meterla en B1 Me quiere entregar La calidad Lo cual es Bastante inteligente Vamos a comernos Este peoncito Me come allí Y vamos a meterle La torre en séptima Atacar el alfil Amenazar Torre B1 Mete el alfil En B5 Vamos a Avanzar este peón Vamos a Seguir avanzando Creo que él no puede Avanzar todavía Me da un hack Vamos a jugar Aquí Me mete el alfil En D7 Vamos a jugar Torre aquí Me avanza Vamos a comer Juega torre aquí Vamos a comer Come, come Vamos a meterle un hack Intentar coronar Vamos a meterle otro hack Vamos a meterle un hack Vamos a comernos esta dama Vamos, vamos, vamos Ganamos Le ganamos a este Gran maestro de 2700 Y nos ponemos con 6 de 8 Nos ponemos con 6 de 8 Y haciendo unas grandes partidas Creo Bueno, espero que hayan disfrutado De esa partida Y recuerden Si les gustan mis videos Denle me gusta Para apoyar al canal Y también suscríbanse al canal Y activen la campana de notificaciones Si quieren que siga haciendo videos Tienen que apoyar el canal Por supuesto Bueno Cualquier cosa Que no hayan visto la partida Contra Hikaru todavía Se las voy a dejar por aquí Y también les voy a dejar Otra de las partidas que jugué En el torneo Y abajo les dejo el botón Para que se suscriban al canal Así que hasta un próximo video Chaito